Nosotros también basado en un cantar tradicional asturiano que se llama Que lleves de esa salla. Nosotros pusimos una letra para que tuviera un sentido un poco más verde, digamos. El caso de que este es un cantar cíclico, entaban un llunes, acaban un domingo y en el domingo acaban el punto donde entaban el llunes. Podéis seguir cantando donde queráis que ya circula. Y el caso de que, bueno, habla de un rapaz que, bueno, no lle pa' con la moza. ¿Entendiste, señor? Acaba siempre el provee un poco fecha en ella feria. A ver si nos presta la salla. ¡Ya! 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 escondí una de nada tomarte a saber yugá un somor que aguanté a la pala y el coro estuve pensando por qué te diera de ti el suelo sigue dudando sale al medio del camín el suelo sigue dudando sale al medio del camín que lleves en esa sala en tanto vuelvo y das que yo quiero sin aliento mientras tú siempre quieres más que lleves en esa sala en tanto vuelvo y das que yo quiero sin aliento mientras tú siempre quieres más tú vienes a la rusa y como en tanto pez que en el sábado dormí un apoyado en tu pared el domingo está bien cero tu pasión en alto llana subiste de palto por tu guito y ante llavana que lleves en esa sala en tanto vuelvo y das que yo quiero sin aliento mientras tú siempre que estás que lleves en esa sala en tanto vuelvo y das que yo quiero sin aliento mientras tú siempre que estás y también te lo grita y también te lo grita y te lo grita y te lo grita un gran color y te lo grita que te accioló y te lo grita y te lo grita que te lleves en esa sala Gracias por ver el video.